TV San Jorge indagó al gerente del frigorífico Caña en la planta de beneficio animal ante la incoformidad de algunos consumidores de carne que manifiestan que el producto los días lunes llega en malas condiciones. Este tema ya lo hemos socializado con los expendedores de carne y es un tema de que la carne que se vende el día lunes se beneficia por parte de la planta el día asado. Eso quiere decir que desde el día sábado permanece en frío en nuestras instalaciones y el día domingo se hace un despacho a las 8 de la noche para los expendios de carne. Una vez se lleva los expendios de carne se termina ahí la cadena de frío por parte de los expendedores ya que ellos no cuentan con su cadena de frío o los medios para seguirle brindando esa cadena de frío a la carne que se le lleva. Y en esas circunstancias pues tiende la carne a dañarse. Entonces nosotros pues desde nuestra planta garantizamos hasta ese punto nuestra cadena de frío. Ya los expendedores deben seguir garantizando esa cadena de frío para que no se dañe la carne. El gerente del frigorífico Caña manifiesta que están cumpliendo con la normatividad y que después de entregada la carne la cadena de frío depende de los expendedores. Ya después de entregada la carne pues sí como le digo se nos salen las manos y ya sería como quien dice el cuidado lo uno por parte de los expendedores que son quienes tienen que recibir esa carne y lo otro pues por parte del municipio, la gobernación, por parte de la Secretaría de Salud que son de quienes deben dar la vigilancia necesaria para que se siga cumpliendo con esto, con esta cadena. Finalmente el gerente del frigorífico Caña Luis Alfredo Motato manifestó que la planta de beneficio animal cuenta con un inspector permanente por lo que en ningún momento sacan carne en mal estado.